Piénsale, este dos pasos, ¿cuántos pasos? Camínale. Muy bien, yo voy a caminar dos pasos también. Camínale otro tú. Uno ya nomás. Dos. Uno. Otro, otro, otro. Para llegar aquí primero. Este para llegar primero aquí. No, nunca. Solamente dos. Dos nomás. Dos. 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 Ahí. Y ya nomás esta vez puede caminar dos, pero ya nomás. Ya después es uno, 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 uno. Sale. Entonces yo uno. Este. Uno nomás. Yo otro. Este. Uno nomás. Yo este. Y. ¿Qué pasa? Se va a coronar. Y se saca. Perfecto. Ahora yo. Camino. Me hiciste muy bien. Ahora este uno. Yo camino. Este uno. Yo camino. Este uno. Me vas a coronar. Me vas a coronar. A ver. Yo voy a coronarme. Este lo voy a cambiar por dama. Y yo quito este. Y tú. ¿Qué le va a pasar a este? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Agárralo. Agárralo. Muy bien. Y este. Sale. Perfecto. Muy bien. Y yo. Me corono. Pero no. No debo de ponerlo. Debo de poner. Una torre. Y la quito. Listo. Tú tienes dos. Y yo también dos. Muy bien. Muy bien. Muy bien.